Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, nos encontramos un día más en Anvenar. Yo soy Chenkel y permitirme presentaros la Orden del Cetro de Hierro. Y me preguntarás, ¿qué es esto? Y yo te diré, una compañía aventurera liderada por magos que fueron a luchar contra la Green Tide. Recordad que la Green Tide es la salida de los orcos de las montañas que arrasaron toda la zona de Castanor, que es esta que vemos actualmente. Y ahora mismo está todo destruidísimo y hay varios orcos por ahí. Y aparte compañías aventureras que han ido de humanos. Y bueno, también tenemos por aquí, por ejemplo, Halflings, que serían medianos. Tenemos varios, varia gente que ha venido de todos los sitios a luchar contra los orcos. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es lo importante de nuestra nación? Primero de todo, somos magos. Pero somos magos que no hacemos caso al Magisterium, que es como la Orden dentro del Imperio de Envenar, que trata todo el tema mágico. Y básicamente somos muy infames por las formas poco éticas que se utiliza la magia. Y es que, bueno, podemos decir que nos gusta un poquito la necromancia. Ya veremos, ya veremos más adelante cuando formemos Erzil y todo esto, que es la nación que se forma de la compañía aventurera. Así que, bueno, mi plan es ir a Castonaz, estas tres provincias de por aquí, y asentarnos cerca de por aquí y capturar tierras de los orcos de esta zona. ¿Qué es bueno de la Orden del Cetro de Hierro? Que empezamos ya con un mago. Lógicamente somos una orden de magos, así que tenemos por aquí un mago poderoso. Y aparte es cruel, es que está todo bien y que pintado. Así que se puede hacer un mago guerrero. Y aquí lo tenemos, un 2, 8, 1, 4. Vaya locura. Lo podemos meter ya directamente en nuestros ejércitos. Y le voy a dar caña a algo más de infantería hasta Force Limit. Y bueno, que sepáis que el tema de Escan, tenemos una barra de unidad aventurera que nos irá dando, aumentando. Y lo que nos da es un puñado de Tax Income, que nos ayudará un montón para al inicio de la partida ganar dinero. Y aparte nos reduce el coste de mantenimiento de nuestros ejércitos. También nos da velocidad de recuperación de soldadesca, así que esto está súper bien. Y lo podemos ganar por eventos o gastando poder militar para añadir unidad aventurera. En la deidad da un poco igual, ya que queremos poner Corrin cuando sale el evento de Corrin. Ya que eso nos dará también unidad aventurera. De momento le he puesto en castellos. Y de rivales, normalmente lo que queréis hacer es ir a saco a por todas las naciones que sean orcos. Porque los otros aventureros ya nos pegaremos en su momento. Ahora mismo no hace falta. Así que pondré tres. Y vamos a darle caña. Otra cosa importante que hay que hacer es crear ya directamente las federaciones. Así que vamos a invitar a la federación. House of Riches mismo. Podemos invitar a Iron Hammers, que son unos enanos. Ahora veremos esto. Un momento. Para ver quién podemos invitar. New Wanderers, Brave Brothers, Company of the Thorns. Vamos con New Wanderers mismo. Y ahora ya tenemos por aquí el tema de los nativos. The Order of the Iron Scepter Federation. Somos los líderes por los que hemos invitado. Y ahora podemos hacer mejoras de la federación. Y hay una muy muy clave que es esta de por aquí. Diplomatic Front. Que nos permite hacer guerras ofensivas y llamar directamente a todos los miembros de nuestra federación. Ganamos un poquito más de federación gracias a que hemos invitado New Wanderers. Porque no es de cultura de amenaria. Que estos son de Keterata. Lo que viene a ser Egipto de nuestro mundo. Así que eso es un plus que tenemos. Corrin's Fall nos da Adventurer Unity. Así que guay. Y después tenemos el tema del heredero. Que hay varias opciones. La primera nos da Unidad Aventurera. Después tenemos Marchers. Que todo esto son un tema de facciones. Pioneers y Fortune Seekers. Todos nos quitan Unidad Aventurera. Después tenemos un veterano de las Lilac Wars. Que es las guerras de Ambenar básicamente. Que estaban luchando Wex y Loren. Bueno, la guerra de los 100 años del mundo de Ambenar básicamente. Que nos da 3 militar garantizado más. Después tenemos un Scani nativo. Que nos da sola Esca. Pero nos quita Unidad Aventurera. Y por último, como somos una orden de magos. Tenemos la opción de conseguir un mago poderoso. Así que eso mola. Vamos a dar a un mago poderoso. 4-4-0. Ni tan mal. Y a ver qué hacemos. Está liado de momento solo con Groundhawk. Pero seguramente se liaría con alguien más. Los de Flunghead por aquí. Así que tenemos que tener cuidado. De momento podemos hacer un poco de drill de nuestros ejércitos. Y tenemos Corrin. Tenemos un montón de bufeos. La verdad, con el tema de moral. Si hacemos Green Threat y Adventurer Army. Una de las cosas de los aventureros es que queremos rushear al tier 6 lo antes posible. Y aparte tenemos que llegar a Establish Tax Office también cuanto antes. Porque así se nos quita la penalización de eficiencia administrativa. Que es importante. Sobre todo con Estil. Que es el formable del cetro de hierro. Porque nos queremos comer todo esto lo antes posible. De momento esperaré la cohesión federal para meterle por aquí las guerras ofensivas. Y así podremos acabar en un momento. Las compañías de Estil no tienen estamentos. Así que tampoco podemos hacer nada por ese aspecto. Pero bueno, una vez tengamos toda esta tierra tribal. Iré a por el borde. A por Castonag. Que quiero meter la capital a Castonag si puedo. No sé si cuando forme Estil después podré hacer alguna cosa o no. Y ya se me están asentando estos tíos por aquí. Un poco malo esto. Tenemos House of Riches. Y también tenemos New Wanderers. Lo único es que está en el otro sitio. Y sus aliados están por aquí abajo. Así que puede que podemos llegar. O no, quién sabe. Tendrán algo de thriller los ejércitos. Así que serán bastante mejores. Y aparte teniendo un general tan bueno. Nos vendrá genial. Tenemos Consejero de Soldadesca. Y uno de Disciplina por este de Tier 2. Así que nos cuesta demasiado dinero. Y ya tenemos la Reforma de Gobierno de los Aventureros de Tier 2. Coste de Migración, Development Growth o Reform Progress Growth. Lógicamente queremos el Prestigio y el Reform Progress Growth. Ya que queremos acabar cuanto antes con toda esta reforma. Y convertirnos en un país de verdad. Bueno, ya podemos pasar. Así que voy a ir directamente a Offensive Wars. Y ahora, en principio, tendremos que tener un poco de ventaja. Sobre todo también por el tema tecnológico. Estamos a punto de llegar a Tecnología Militar 4. Pero bueno, no me esperaré a la Tecnología Militar. Declarar la guerra directamente. Y pillaremos todo lo tribal que pueda. Estos también tienen un general de 3 estrellas. Así que cuidadín. Tenemos lo de Cast Siege Magic. De momento no creo que sea necesario. El próximo que atacaré es que seguramente sea Death Fang. Lo bueno es que también podremos pillar bastante dinero. Así que iré firmando la paz. Bueno, ya tenemos todo. En contra Gronghawk este raro. No podemos hacer nada. A ver, podemos humillarlos. Ya que son nuestros rivales. Pero poco más dinero. Y poquito más. Con este dinero puedo repagar deudas. Que no sabía ni que tenía, la verdad. Y pillar todo esto. Y dinero. Vale, perfecto. Ya tenemos algo más de territorios. Y ahora puedo ir directamente a atacar a Death Fang. Ya que nos conecta todo este territorio. Y le podemos pillar un montón. Así que podemos reventarlos en un momento. Y pillar nuestro cacho. De por aquí abajo. Tenemos con Duotieri. De los de Orden de Ashen Rose. Al menos... Creo que está cuaipeado. Tiene 2k ahora. Orden of the Ashen Rose. Bueno, al menos no tenemos que pagarlos ya. Voy a crack. Voy a firmar la paz por dinero. Y ya tenemos el Pulanexio. Yo veo que solo podemos pillar una provincia. Raro. No sé bien por qué pasa esto. De que solo podemos pillar una provincia. Pero bueno, pillamos una. Que es mejor que nada. A ver, el siguiente. Blood Roger. Este raro. Vamos a ello. No paramos. Con este sí que pasaré a las 2 de Moral. Porque tiene pinta que no me ayudarán nada. Mis aliados. Así que tendremos que ganarlos a base de Moral. Y con este sí que voy a hacer Siege Magic. Vamos a hacer un Terremoto. Nos cuesta 5 de Poder Administrativo. 20 de Militar. Y nos da Magical Infamy. Pero no nos da igual. Venga, Local Defensividad Local. Adiós. Pumatuba. Conquistamos súper rápido con los magos tú. Vale, a ver. ¿Dónde están los otros? Ahí abajo. Les ganaremos también bastante bien. La de Tai dinero para mí. ¿Y Stack Wipe? No. No hemos hecho Stack Wipe. Pero bueno, estaban reventadísimos. Ahora sí que tendremos que calmarnos un poquito más. Sobre todo por el hecho de que no tenemos casi soldadesca que nos quede. Así que nada. Este no es nuestro territorio. Cuando se acabe la tregua con Groundhog. Continuaremos dando la calle. De momento tranquilitos. Vamos a migrar hacia la zona de por aquí del sur de Castornaz. Para que nadie nos lo quite. Vale, ahora también con todo el dinero que hemos conseguido podemos pillar el edificio especial. A ver si lo encuentro. Bueno, lo podemos hacer desde aquí. Que nos da Reform Progress. Este es el siguiente que cuesta 209. Ah, no, es esta. Guildhall. Se llama 209. También podríamos construir Longhouse. Que es lo mismo. Pero el Guildhall nos da el doble. De tier 3. Voy a dar National Tax más 10%. Así ganamos un poco más de dinero. Tampoco mucho, la verdad. Estamos ganando mucho dinero. Sobre todo por el War Reparations. Porque todo el mundo, todos los orcos nos están pagando de dinero. Así que eso está ahí. Ahora tendremos que aumentar la estabilidad para seguir pasando el árbol de misiones. Hay gente dentro de nuestro territorio. Los de Corintar, Corintar. Vete un poco, anda. Están aliados con Marjor. Por eso un poco podemos hacer. Pues... Ah, es 309. Vale, me he fumado cuatro trocolos. Bueno, ahora entiendo. Cuesta más de construir porque estamos dentro de Castornaz. Vale, pues podemos hacer una cosa, ¿no? Podemos salirnos. Construir lo que sea y después volvernos a meternos. Están haciendo todos aquí la envolvente. No me gusta ningún pelo, ¿eh? Vale, ya tenemos. Y después al migrar se nos mantiene. Truquito. No podemos echar contra nadie. Porque tenemos treguas con casi todos. Ya tenemos la segunda Federation Advancement. Supongo que la unidad aventurera nos vendrá bien. Pasiva de más 0.10. ¡Epa! Encontra uno que podríamos hacer algo. Los de Flying Hounds, este. Están bordeando y podemos pillar territorios. O eso espero. No tienen aliados, no tienen nada. Vale, ya tenemos dos de estabilidad. Nos da 100 coronas. Por lo que podemos construir el otro edificio. El Long House, este. Ah, nos falta 5 de coronas. Bueno, no pasa nada. Tenemos también... Supply Train Pioneers. Home. Que nos da progreso de reforma. Y 50 de cada maná. Y todo lo otro tenemos que conseguir dinero y soldadesca. Para conseguirlo. No podemos pillar uno, supongo. Hemos de estar bordeando para pillar todos los que están cerca. Pero bueno, no me preocuparía mucho, la verdad. Se han ido de mi territorio. Me gusta, me gusta. Vale, Tier 4. Podemos ir a acabar con la Green Tide o Stake or Clane. Yo creo que acabar con la Green Tide es un poco más greedy, pero mejor. A futuro, yo creo. Porque todavía nos queda algo de tiempo y podremos volver a darle caña. Voy a migrar fuera de Gastonath. Porque lo estamos reventando a devastación. Se nos ha acabado con Head Grinder. Es que no tenemos nadie. Raven Banner. Quien poder luchar. Vamos a atacar a Raven Banner para hacer algo, digo. Claro que podemos. Y podemos reventarlos también. Con la tontería tenemos 13% de profesionalismo. Bastante, bastante bien. A ver, de estos tíos pillaré esta provincia de aquí en medio. Así tenemos conectado todo. Del account Slick ahora veremos. Que creo que no son aventureros. Si no es una nación ya formada. Me están ofreciendo los de Bloodgorger. Y aunque tuviera menos 150, me estaban ofreciendo sus ejércitos. Vaya, Greggs. No puedo pillar uno. Por lo mismo de antes, supongo. Y si no, intentaré vasallizarlo. Si puedo, claro. No puedo. 224. Y los de Count Slick, tampoco. Voy a pedirle dinero, ya está. Y estos tíos igual, una provincia de dinero. Vale, estamos ahí. Nos faltó casi todo escar. O al menos lo intentaremos. Vale, ¿con quién se nos ha acabado la tregua? No sé, pero el que me interesa es el Bloodgorger este. Me ha puesto el rival Raven Banner. Pues muy bien por ellos. Tenemos un máximo de 8.000 de soldades Capri. Es poquísimo, madre mía. No es el primer grupo de ideas. De momento no pillaré nada. Porque no tengo ni idea de a qué ir, la verdad. De momento. En el 67 de aquí dos años podemos luchar contra Bloodroger. Solo nos quedan dos reformas de gobierno para ser un país. Así que let's go. Tenemos que tener 150 también para hacerlo. Y seguramente nos comeremos el penalizador de poder administrativo. Pero bueno, me están reventando y me han llamado a la guerra. ¿Contra quién? Contra Grasshopper Muncher. Todavía está vivo tú. El drill lo estamos ganando bastante. A ver si podemos pasar la misión de 75% de soldadesca antes de declarar la guerra. Porque yo creo que ya no podremos pasar esta misión. Vale, reforma de gobierno tier 5. Podemos hacer Scan Administration para reformar una nación antigua de Scan. Y nos da coste de desarrollo menos 5% y Tribal Development Growth. O podemos ir Administración Aventurera, que es lo que voy a ir. Ganamos en Recapacación de Soldadesca y Disciplina. Que aparte nos vendrá. Genial, la verdad. Vale, a ver, estamos a punto. Creo que hemos ganado bastante Tolerancia a los Orcos, de hecho. Sí, mira, están coexistiendo. Porque nos hemos obligado a parar la purga. Somos Necromancers, pero de buen rollo. Vale, ya pasa la misión de aventureros en las fuerzas de trabajo. O la Workforce, si sería en los trabajos. Y vamos a declarar la guerra. ¿Me deja firmar la paz por las cosas que quiero? Pregunta importante. Y sí que me deja. Me deja pillarlo todo porque estamos bordeando a la nación. Perfecto. Pues haremos lo mismo con todo este territorio de aquí arriba, de Severed Year. Así que se prepare también. Y todo esto es de Blade Breaker. Así que cuando luchemos contra Severed Year, puede que después podamos llegar a atacarles. Mierda, hemos perdido tú. Tenían bastante más ejército. Ahora tendremos un problema de soldadesca, seguramente. Y mis panas no me ayudan. ¿Cómo se firman la paz? No, todavía no. Vale, pues tenemos que chilar un poco. Podría consolidar regimientos. Y contratar mercenarios. Pues que necesitamos también el dinero para después. Pues arquebuceros, aventureros, novatos. No llegan, eh. Mira que tienen soldados los cabrones. Estos no vienen. Esto es... Obtienen tantos soldados porque han hecho el edificio. Hay uno de estos especiales. Que te da más 10 de Force Limit. Este por aquí, War Camp. Es bastante bueno. ¿Con quién está aliado los de Severed Year? Con Rod Reaver. Que Rod Reaver está al lado de mis aliados, ¿vale? Este será mucho más fácil. Entonces... Y encima es un negociador fiero. Su... Briggs militarista. Su líder. Pierce Negocator. Mantenimiento de mercenarios menos 25%. Y lo de negociador fiero afecta también a lo de firmar la paz. En un menos 10. Si no ya estaríamos a punto de firmarla. O ya la habríamos firmado. Y nos da el arte de la guerra aquí. Nuestro magíster, un poco returbio, pues... Ha escrito un libro del arte de la guerra. Vale. Podemos quedárnoslo o compartirlo. Vamos a compartirlo con nuestros panas. Y aparte ganamos un poco más de poder militar. Así que ni tan mal. Vamos a ver que se cuece por ahí. Ah, no podemos pasar ya. No tiene pinta. Les hemos sequeado completamente. No. Vamos a saquearles todo esto. Todo el dinero que pueda. De primeras guerras justificadas. Ya que colonizar, colonizaremos poco. Ya veréis. Estamos a punto. Ya está. Vale. Vamos a pillar la provincia. A migrar. Y a declarar la guerra a estos tíos. Dog Eater también. Que es un OPM. Vale. Reclamation of Scan. A ver si ahora se pegan estos. De por aquí. Supongo que sí. Vale, vale, vale. Bien. Hostia, le hemos estado guay pegando tú. Podemos pillar cuatro provincias más de por aquí. Y Blade Blaker no creo que ni sea worth de momento. La verdad. Yo firmaría la paz ya. Y así nos recuperamos un poco. Y casi le hemos completado de punta a punta. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Vale, ha subido al trono nuestro querido mago, el segundo. Vamos a ver cuál es el siguiente. Un 436. Vale. Y encima de la casa de vergo voy a poner castellos. Y ahora como ganamos más de 8. Bueno, ganamos 8. Podemos pasar también a reconstruir las villas. Los pueblecillos. Perfecto. Estamos también al lado de Cookdir. Por aquí arriba. Cuando lo unifiquemos todo. Estamos a punto de acabar la tregua contra Brain Hound. Y podemos pillar otro más. Voy a hacer War Wizard por aquí. A ver lo que nos ha tocado. Ay, ay, ay. Este es malardo. A ver, es buen general, pero es malardo por ser un War Wizard. Todo se ha dicho. Vamos a pedir acceso. Y de aquí dos meses podemos atacar otra vez al tío este. Para pillar esta provincia. Once. Solo que pillemos antes de formar la nación. Bienvenido sea. Pues ya estaría. Dinerito. Y una provincia extra. No tenemos dinero suficiente para los 500 estos de Established Tax Office. Pero bueno. Vamos a poner la quinta marcha en administrativo. Porque si no, no podremos formar nuestro propio país en la vida, tú. Para pillar Steel necesitamos tecnología administrativa 7. Y aún estamos a la 5. Bueno, casi a la 6. Pero esto podríamos haberlo hecho antes de hacer el foco en administrativo. Y tenemos la última tier de reforma. Become a country. Quiero mover la capital porque esto está petado del desarrollo. Y para negociar con los Castanath Patricians. Podemos hacerlo yo creo. Voy a poner Mensouth Castanath. Y pasar la última tier. Y tachán. Somos país. Tenemos un core en Corintal. Que era nuestro. Y bueno. Tenemos algún colono. Que podemos enviar por aquí. En Blade Breaker. Para joderles. Voy a meter todo esto en estado. Y a ver si ganamos dinero. Eso es otro. Sí, que ganamos. Sí, bien, bien, bien. Voy a rivalizar con Slick de momento. Y ahora tenemos que spamear como un cabrones ejércitos. Porque si no nos vendrán a pegar todo el mundo. Vamos a aliarnos con alguien por eso. Los Brave Brothers de por aquí en el norte. Me llaman la atención. La verdad. Marjol me gustaría aliarme. Vamos a tener dos. Unos Brave Brothers. Y el otro que es Malfellows. Me gustan los Hobbits. Me cuesta uno al mes. Porque me he pasado ya. Tenemos que sacar ejércitos. Pero como cabrones. Vale. El 436. Que se ha puesto por aquí. Encima es reformista. Voy a poner otro mago. 3-4-4. Ah, lo de que te puedes spawnear magos cuando te dé la gana es chetao, eh. Es chetísimo, tú. War Wizard, cómo no. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es esto, tío? Bueno. Vaya general que tenemos. Vaya barbaridad. Ay, ay, ay. Bueno, podemos hacer lo que nos dé la gana ahora, ¿no? Voy a poner a Corrin. Para hacer aún más daño. Y voy a atacar a Airworm este mismo, ¿no? Vaya barbaridad. Porque empezamos con... Con... 14, tú. Que tenemos... Si llegamos a la fase de choque... Porque no pueden hacer nada, tío. Ponte, ponte en la fortaleza. Encima se pone en la fortaleza. Ah, payasos. ¡Oh! El choque. ¡Ay, ay, ay! El... Unfe. ¡Oh, ganado! No es espectacular esto. Puedo atacar Gallant Friends. Mientras tanto. Ya que está dentro del grupito de Raven Banner. Bueno, tenemos Gallant Friends. Para nosotros. Voy a hacerlo por él. Tenemos que trabajar sobre todo en el soldadesca. Es lo que nos falla más. Y está guay peados los de Raven Banner. Que, por cierto, Raven Banner es una nación bastante, bastante guapa de jugar. Voy a pedirle mucho dinero. Y pillas capital. A los de Raven Banner. Y a estos otros sí que les voy a anexionar. Tenemos bastante penalizador. Por la reforma de gobierno de más 500% de Providence War Cost Cost. Así que solo podemos ir a por los pequeñitos. Como, por ejemplo, Floodhead. Este de por aquí. Voy a pasar Need for a Settled Lands. Que nos reduce el impacto de expansión agresiva. Y a ver si podemos llegar a hacer Establish Tax Office antes de hacer nuestro propio país. Que bueno, si atacamos a alguna nación tocha y le pedimos bastante dinero. Puede que lo podemos hacer. Corren mucho estos, ¿eh? Los de Flying Found. Van volando. Bueno, Stack Web. No sé cuántos Stack Web se ha dicho ya, pero unos cuantos. Y en el 81 acabamos tregua con Bloodgorger. Y este sí que me interesa para pillar todo Gastonath. Y negociar ya con los Patricians y todo eso. Tenemos 80 de prestigio. Nos da una de reputación diplomática. Vamos a acabar de pillar las provincias estas. Perfecto. Long Estil no existe. Long Estil, dos puntos. Bueno, todavía somos la orden del cetro de hierro. Tenemos que reservar soldadesca. Pues que si no, mal vamos. Vamos a pedir préstamos. Que soy un poco crack también. Si pedimos préstamos, podemos pasar a la misión. Ya está. No problema. Ahora tenemos que devolver estos. Ya está. Vale, pues ya la tenemos todo para formar el país. Solo nos falta la tecnología. Que estamos yendo a saco. Voy a contratar un consejero. Y vamos a darle caña. Está expandiendo la institución por tener en la capital. Bueno, aparte del capital que tenemos 17 de desarrollo por aquí. Está bastante, bastante decente. Voy a poner de arriba de a Corintar. Históricamente, dentro del lore del juego, se llevaban a matar. Tecnológicamente, el que va mejor es Marhold de la zona. Bueno, diséctil por aquí arriba. Lo único es que no hemos descubierto quiénes son de momento. Lo sé un poco por... Lo sé por fuentes externas. Pero bueno, no veo mucho a estos magos adentrándose dentro de las montañas. Los enanos los dejaremos en paz. Que hagan lo que quieran. Que caben lo que quieran. Y la tendremos en paz. Al menos con ellos, de momento. No me renta atacar a los grandes. Ya que no podremos pillar nada por la reforma de gobierno. Por eso me estoy esperando tanto. Para volver a atacar. Y es simplemente por esto. Por Mar Estil. Y así poder acabar de centralizar lo que queramos. Como menos Taxaya en la zona, mejor. Nos cargamos los pequeños. A veces no se puede porque tienen provincias muy alejadas las unas de las otras. Pero bueno, todo lo que se pueda. De momento, lidiar con rebeldes y poco más. Que aún así, mi prioridad será seguramente de inicio centralizar Castonaz. Para quitar los debufos. Es que estas tres provincias son buenísimas. Creo que el árbol de misiones tampoco tiene nada del otro mundo para conseguir poder administrativo. Que es lo que nos interesa realmente. Pero bueno, tenemos 302 de reforma. Un progreso de reforma, madre mía. Venga, va, va. Tecnología al 7, por favor. Vale, bien, bien. Ahora que estamos ya podemos formar nuestro propio país. Es recomendable asentarse cerca de Castonaz. Si formas este país. Nos da Legacy of the Adventurers. Con un menos 50% de eficiencia administrativa. Hasta el 25%. Pero como hemos completado la última misión. Tenemos Administrative Efficiency más 50%. Así que se cancela básicamente. Y nos dará todos los estamentos. Así que muy, muy bien. Y aparte, bueno, las nuevas misiones y toda la pesca. Todas las reformas de gobierno abolished. Y somos Toll Estil. Vale, 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 vale. A ver qué tenemos por aquí. Madre mía. Mira todas estas misiones. Vale. Tenemos una Magocracia. Es decir, que no jugaremos con nada de artefactos. Perdemos toda la reforma de... Creo que se deforma un poco F. Porque teníamos 300 o así. La Magocracia nos da todos los poderes menos 5%. Y es una Teocracia básicamente. Vale. Tenemos nuevas tradiciones y ambiciones. Que lógicamente sí que queremos. Porque las ideas de aventurero son un poco pochas. Y aquí tenemos las nuevas ideas de Estil. Tenemos coste de idea menos 10%. Daño de choque más 10%. Después tenemos coste de consejeros menos 10%. Posibles consejeros más 2%. Devoción anual más 1%. Land leader shock más 1%. Que bueno, no sé si necesitaremos. Si vamos todo el rato con magos. Eficiencia de producción más 5%. Y corrupción anual menos 0,05%. Lealtad de todos los estamentos más 5%. Modificador de impuestos nacionales más 10%. Disciplina más 5%. Y prestigio anual más 1%. Tampoco es nada del otro mundo. Pero está bastante decente. Es que en general que tenemos es una locura. Vale, tenemos todos los estamentos. Me tengo que leer bien el tema de misiones y todo. Por no cagarla. Por el equilibrio o lo que sea. Pero bueno. Tenemos a Varina primero. Es la maga importante. Nos queda un préstamo. Pero bueno. Me iré mirando todo lo que hace falta. Pero bueno. Ya os avanzo que es mucho sobre el tema de necromancia. Así que será interesante cuanto menos. Voy a dejarlo por aquí. Este primer episodio que hemos formado Steel. Y hemos visto un poco como se juega en la zona de Scan. Ahora mismo podremos ir completamente locos. Simplemente por el hecho de que ya no tenemos el penalizador tan grande. Y aparte tenemos dos grupos de ideas. Que podremos darle caña. Y a ver si damos caña al renacimiento también. Que iría siendo hora. Mira tenemos Luciande por aquí. Voy a liarme. Porque hay una misión. Un Holy Alliance. Que nos da mejora de relaciones más 20%. Por 100 años. Si nos aliamos a Luciande. Y aparte podemos preguntar. Knowledge Sharing. Pero veo que lo está haciendo a otra persona. Warriors of Anchard. Le podemos pedir. Vamos a pagarle un dineral. Para que nos dé conocimientos. Ahora progresa a más 1.56. El renacimiento. Bastante mejor. Tenemos también nuestra propia tierra. Desde el tiempo de la caída hasta ahora. Siempre hemos tenido en mente un objetivo. De restablecer un reino de Escan. Este territorio es el primer paso del camino hacia la gloria. Y nos da prestigio. Y nos da Mostly Autonomy Change. En todo nuestro país. Por 10 años. Y Permaclaims en Castonath. Y también en Southgate. Que Southgate es todo esto de por aquí. Así que bueno. Que esta zona tenemos un core. Tenemos que reclamarlo tarde o temprano. Y nos pide también que hagamos una torre de mago. En la capital de Estil. Y no está hasta el final de la partida. Coste de consejero. Pero es 100%. Ya así por la cara. ¿Sabes? Madre mía. Buscar textos. Guiño guiño. ¿De qué será los textos? No será de Necromancy. Que ya somos talentosos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno en fin. Todo el tema de estamentos. Y todo eso. Me lo iré mirando. Pero eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo de Estil. Chan, chan, chan. Y nada. Si quieres apoyar. Puedes hacerte miembro del canal. Dale like. Suscríbete. Y todas estas cosillas. Y nos vemos en la próxima. Odios.